Está bien, no llores. Gokal, ¿qué voy a hacer ahora? Ya todo se termina. No tengo a nadie. Ni siquiera tengo casa. ¿Cómo se supone que viva Brasil y mi familia? Estoy sola. No estás sola. Nunca estarás sola. Estoy aquí, mírame. Frente a ti, contigo. Estoy a tu lado. Pasaremos esto juntos. Empezaremos una nueva familia. Vamos. Vamos a casa, amor. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, señora Seref. Intentamos convencerlo, pero no quiere ir al hospital. ¿Cómo está ahora? Pase, doctor. Está arriba. Su presión está altísima. Nada de esto hubiera pasado si no hubiera echado a Lianor de esta casa. Pase, ¿no? No. Gracias por ver el video.